Hoy, 3 de enero de 2018, Fernando Pastorizo estaría cumpliendo 21 años. Si otro hubiera sido la historia, sus amigos Juan, Juani y Agustín estarían organizando la ida al Ñandu Baisal, que es como festejaron los últimos cumpleaños de Fernando. Sin embargo, acá estamos, en una plaza de Gualeguaychú a punto de encontrarnos con Juan Jara, uno de sus amigos, en duelo. Bueno, Juan, y hoy sería el cumpleaños de Fernando. Contame, ¿qué solían hacer cada 3 de enero? Nos juntamos en la casa a tomar cerveza, a pasar la tarde y no salíamos nada porque justo después de las fiestas sí que estábamos medio encima de copas, así que frenábamos y nos íbamos bañando a veces, pasábamos la tarde allá, pero siempre entre amigos. ¿Cómo era Fernando como amigo? No, era re buena persona. Era de esas personas que no le tenía la personalidad concreta, pero sabés que siempre va a estar, sabías que era buena persona, que nunca se peleaba con nadie, no tenía ese carácter de peleador, sino cuando se enojaba con alguien, creo que se ponía a llorar antes de pelear con nosotros. Siempre bien o nunca tuvo un problema. Tampoco el grupo en sí, no somos muy peleador, por así, de discutir, pero bien, bien. ¿Era divertido? Sí, sí, nos cagábamos de risa con él. Él hacía muchas canciones sobre nosotros, improvisaba canciones que decíamos, ¿a dónde saca este la canción? Con cualquier tema, con cualquier situación te inventaba una canción. ¿Le ponía letra, algunas melodías conocidas, por ejemplo? Sí, sí, y la mandaba al grupo y con eso teníamos para rato, para reírnos. ¿Por audio, sí, de WhatsApp? Sí, audio y video se filmaba y saltando por la calle, cantando, no, no, era un personaje. ¿Era de Boca, no? Sí, sí, era de Boca. Siempre que jugaba Boca o tenía un partido importante, siempre que estábamos juntados, se iba. No le gustaba ver los partidos con nosotros, ni los de Argentina le gustaba ver. Como que decíamos que los cuatro juntos éramos mufas. Así que sí, se iba a la casa, él solito, se ponía a ver el partido, tranquilo y... O sea, futbolero y cabalero. Sí, sí, futbolero y cabalero. ¿Para este verano qué pensaban hacer o qué pensaba ser él? ¿Qué sabías? No, teníamos pensado ir al Ñandu con él, porque siempre jodíamos que los fines de semana íbamos a ir al Ñandu y ahora ellos... ¿Y a acampar? No, a la playa, sino ir a pasar el día. Pero ahora él, mi grupo de amigos tenía planeado ir a Paraná, porque iban a empezar la facultad, a buscar el alquiler para ver dónde iban a vivir y esas cosas. O sea, Fernando y los otros dos chicos se iban a ir a estudiar a Paraná. ¿Y Fernando qué iba a estudiar? Iba a estudiar Administración de Empresa. Sí, y ya hace más de un año ya tenía decidido ir a estudiar eso y como se coparon todos en la misma onda y se iban a ir a vivir todos juntos allá. ¿Puedes decir si Fernando fue un chico feliz? Sí, tuvo sus momentos y sus momentos, pero ahora estábamos hablando el otro día del grupo de amigos que lo veíamos más feliz que nunca. Como que se llevaba mejor con la madre, con el padre, con nosotros los amigos, como que estaba más unido. Siempre tenía ganas de hacer algo, siempre ponía en el grupo, sale a hacer algo, sale a hacer algo. Y nosotros estábamos trabajando, esa cosa que muchas veces no podíamos, pero sí, sí, lo veíamos muy feliz. Y bueno, ¿y él con esta relación? ¿Era novio con Nair? Sí, no sé si novio formal, formal, pero sí estuvieron juntos. Sí, ya hace años que venían con la relación, de que lo conocimos más o menos prácticamente, ya estaba con ella. Se fueron a vacaciones junto con la familia de ella, se fueron a Brasil. Así que sí, no sé si formalmente, porque nunca lo aceptó, porque nosotros decíamos que era una relación fuerte, que no nos gustaba mucho. Pero sí, siempre estuvo con ella. ¿A qué te refieres con una relación fuerte? ¿Qué no les gustaba a ustedes? No, la personalidad de ella, porque muchas veces no mentía o hacía problemas por cosas sencillas, que capaz que no es para una discusión fuerte, pero ella sí lo tornaba hace medio, sí, fuerte. ¿Y a él estaba enganchado? Sí, estábamos hablando que él estaba enamorado. No, la personalidad de ella. Gracias.